En este altar hicimos un juramento un juramento de amor eterno juramos amarnos para siempre que ya se te olvidó no, no te vas a ir sin que me contestes ya se te olvidó mírame ya se te olvidó no nunca voy a olvidar que aquí en esta iglesia te juré amor eterno pues entonces vente conmigo vamos a ser felices no puedo si yo me voy contigo mi mamá se morirá eso no es cierto tú me lo dices porque no quieres porque no te importa lo que yo siento por ti Sofía me estás arrancando el corazón Juan Juan por favor no me dices nada a ti te casaron con el Fernando ese pero tú me elegiste a mí aquí mismo enfrente de este altar y ahora te niegas a cumplir tu juramento tienes que entenderme mejor ya cállate cumple con tu juramento no puedo no puedo no puedo no puedo escúchame mi hijo antes yo le daba gracias a Dios por haberte conocido ahora maldigo ese momento lo maldigo mil veces ¿por qué me estás condenando a vivir sin tu amor? Juan por favor déjame ir por favor déjame ir ¿sí? por favor déjame ir eso no es cierto señor eso no es cierto si bendigo el momento en que la conocí bendigo cada momento cada caricia cada beso cada instante la amo con toda mi alma vale más un buen amor que mil costales de oro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro no es cierto si me estás condenado a vivir sin tu amor